Conocimos a Patricia Guerrero hace poco en el Festival Málaga en Flamenco. Nos sorprendió su baile, pero sobre todo su edad, 15 años. Patricia nació en Granada, comenzó a bailar desde muy niña. Tuvo la suerte de tener su primera profesora en casa. Desde muy chica con mi madre, que daba clases. Daba clases en mi colegio, a las niñas. Y desde muy chica empecé con ella. Y lo que pasa es que después me metí en Flamenco ya, porque ella tiene una profesora de baile de Flamenco, que era la que enseñaba las cosas que nos enseñaba a nosotras. Entonces fue cuando me metí con ella. Y se llamaba La Prezi. Y ella ya me metió en lo que es el Flamenco. Y ya empecé con ella. Y ya hice varios cursillos. Yo estuve varios años con ella y ya de ahí curso con mucha gente. Que nunca estuve con un área de fijo. Tenía tan solo seis años cuando empezó a bailar con La Prezi. De ella guarda un imborrable recuerdo. Para mí ha sido una muy importante en Granada, una gran bailadora. Y yo la verdad tuve una suerte enorme en empezar con ella. El primer escenario que pisé yo con cantado y con guitarra atrás fue con ocho años en la platería. Que ya me gustó el baile. Pero eso ya vino de que yo estaba ya con ella hace varios años. Y ya pues ese fue la primera escena que tuve. A Mercedes Ruiz, a Luisa Luis, a Estela Lauzo, mucho a Manolillo. Luego estaba en lo de Mario, que tuve un montón de profesores que fueron variedad. Como con Belén, con Rafaela, con Andrés Peña. Un montón de gente que me aportó. Yo creo que quedará la base, pero irá evolucionando mucho. Y ahora mismo, por ejemplo, se están haciendo muchas cosas de contemporáneo con flamenco. Muchas fusiones, ¿no? Yo creo que eso seguirá, evolucionará. Pero siempre habrá la base, ¿no? Me gustan mucho Mercedes Ruiz, Eva, a Eva Buena, a Belén, Belén Maya. Y la Rafaela, Rafaela Carrasco. Y de bailadores, pues, me gustó mucho Juan Andrés, Juan Andrés Maya, Andrés Peña, Manolillo, Manolillo Niña. A Patricia se le alegra la cara cuando se le pregunta dónde vive. Lógico. Tiene la suerte de vivir en uno de los barrios más bellos del mundo, el Albaicín. En el Albaicín, casi a la de Sacomonte. ¿Desde tu casa se ve la alombra? Bueno, sí. Yo, por lo menos para mí, un privilegio que viví allí. Y he inspirado. Como esto. Pues ahora mismo voy a las actuaciones que me llaman, a Peña. A las actuaciones y ahora estoy con Mario. Con Mario, lo del diálogo de la Margo. Y pues ahora mismo, lo que me vayan llamando, lo que me vaya surgiendo, pero no tengo nada definido todavía. Lo ven extraño, lo ven como, ay, baila, no sé qué, qué bien. Pero le gusta, no, está bien, qué bien, no sé qué, baila. Pero no saben realmente lo que es, no, o sea, no tienen información, no, qué bien, baila, no sé, pero no. Y tengo dos mundos, ¿no? El flamenco y ella, que son totalmente distintos. Entonces yo creo que eso también es bueno. Para mí esto es una satisfacción. Para mí me encanta bailar. Ahora mismo, yo ahora mismo estoy empezando, ¿no? Pero yo supongo que el día de mañana será mi vida. Y espero, ¿no? Porque, no sé, para mí me encanta. Entonces, no sé, espero seguir así y por lo menos satisfacerme. Eso sé, seguir haciendo lo que me gusta.